Dios le bendiga, mi nombre es Georgina y usted está a punto de disfrutar el mensaje de esta semana. En Alcance Victoria, Brooklyn, existimos para ayudarle a tomar su próximo paso con Dios. Esperamos que este mensaje sea de edificación para su vida. Vamos a ver ahí la escritura, capítulo 6, versículo 7, libro de los hechos, the book of Acts. Hemos estado viendo el libro de los hechos, desglosando ahí los pasajes y viendo ahí la primera iglesia que nació en el libro de los hechos. Dice así la escritura, dice los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Y por eso, más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. ¿Verdad? Una vez más, dice la escritura, los apóstoles, the apostles, siguieron anunciando el mensaje de Dios. They continued to announce the message of God. Y por eso, and because of that, más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. ¿Verdad? Estamos hablando todo el mes de septiembre sobre lo que es la formación de un discípulo. The formation of a disciple. Y en esta mañana, quiero estar hablando sobre la medida verdadera de un discípulo de Cristo Jesús. La medida verdadera. Una vez más, estaba, si usted ha estado llegando los domingos, hemos estado hablando mucho de este tema. Y hemos estado hablando de la diferencia de un discípulo moderno. ¿Verdad? Hoy día no puedes ni reprender un discípulo porque se te va de la iglesia. ¿Verdad? Pero cuando vemos el discípulo de la Biblia, vemos que nos da otro retrato, ¿verdad? De lo que un discípulo o seguidor de Cristo es y cómo se ve. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Padre, pido que me des la unción y la gracia para hablar esta palabra, Señor. Que nos ministres, que nos hables, que nos instruyas, Señor. Instruya al nuevo y recuerda al que ya tiene tiempo, Señor. Pero háblanos a todos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén en esta mañana. Dile a tu hermano, get ready to hear from God. Alístate para escuchar de parte de Dios. Ahora, cuando vemos el libro de Hechos, la historia de Hechos, estamos viendo, ¿verdad? Nosotros, la historia de la primera iglesia que nace en la palabra de Dios. Ahora, nomás para que entienda un punto de referencia, la iglesia de Cristo no nació hasta el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la familia, la familia nació en el libro de Génesis, a través de Adán y a través de Eva. Y luego vemos que mucho tiempo después, el Señor Jesucristo empezó a profetizar. Dos veces menciona la iglesia en los evangelios y empieza a profetizar de la iglesia que iba a nacer después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, el ir a la cruz del Calvario, resucitar. Luego apareció 40 días, les habló a los apóstoles acerca del reino de Dios y luego les dio una comisión de poder predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando nace la iglesia, vemos que empieza en el libro de los Hechos, The Book of Acts, The Church is Born, y dice que al recibir la promesa del Espíritu Santo, Cristo los iba a enviar a predicar y hacerle testigos en Jerusalén, en Samaria y más allá a través del mundo. Verdad, y la escritura continúa dándonos la historia y luego el resultado en el pasaje que leemos y vemos que al ser obedientes los apóstoles, la iglesia de Cristo creció. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque la iglesia de Cristo sigue creciendo. Verdad, ahora yo quiero que entienda, Verdad, en esta mañana, que esta ha sido la historia de Alcance Victoria Brooklyn. Verdad, no es algo que solamente hemos leído en un libro o algo que solamente hemos platicado a través de los años, pero en frente de los ojos de su servidor, yo he visto esta iglesia nacer de un grupo de cinco personas que nos juntábamos en una sala, en un apartamento, aquí en la calle 39, y allí en ese apartamentito, la iglesia Alcance Victoria Brooklyn nació. ¿Cuántos dicen amén? Emocionesse en esta mañana, ¿verdad? The Church Victory Houries Brooklyn Church was born in a little apartment, ¿verdad? Un apartamento aquí, unas calles, allí junto al lado de los bomberos, estábamos en el cuarto piso, y allí es donde un grupo de cinco personas, cuatro hombres, una mujer, ¿verdad? Y mi esposa y su servidor y mi hijo de ocho meses llegamos a esta ciudad creyéndole a Dios que él iba a levantar una iglesia poderosa, radical, multicultural, que iba a ser una diferencia en estos tiempos, hermano. Entonces, allí nació la iglesia y comenzamos con un grupo de cinco personas en una sala y hoy, para la gloria de Dios, ya somos aproximadamente 400 personas que llegan cada fin de semana a poder alabar y adorar el nombre de Cristo Jesús. Y la razón, dile a tu hermano, la razón es porque hay discípulos en la casa de Dios. Se fue formando a través de los años un remanente de discípulos, ¿verdad? No medios cristianos, no medios cristinos, ¿verdad? Pero discípulos sólidos que han llevado adelante la visión y la causa de Dios en esta ciudad y más allá y por eso la iglesia ha crecido a través de 19 años en esta ciudad, ¿verdad? Estamos por cumplir 19 años, ¿verdad? 19 años. Aquellos que ya tienen 10 años en la iglesia, ¿verdad? Ya hemos visto que algunos, ¿verdad? Ya nos han salido poquitas canas, ¿verdad? Díganme en esta ciudad, it's okay, ¿verdad? Unos, ¿verdad? Llegamos con nuestros hijos en los brazos y ahora ya están más mayores, están sirviéndonos arriba, ¿verdad? Otros llegamos jovencitos, pero ya están siendo usados en los ministerios. Hemos crecido por la voluntad de Dios porque Dios ha sido bueno con nuestra iglesia, ¿verdad? Pero la palabra importante aquí es discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? Disípulos son hombres y mujeres formados, forjados y hechos a la imagen de Dios y es a través de hombres como estos, es a través de mujeres como estas, es a través de gang en esta mañana, no sé si hay gang en la casa, ¿verdad? Es a través de hermanas dedicadas, yo no sé si hay mujeres animadas en esta mañana, es a través de hombres de valor, yo no sé si hay hombres, ¿verdad? En este lugar, en esta mañana, pero es a través de discípulos que han sido comisionados a llevar el Evangelio a toda criatura en esta comunidad y más allá, ¿verdad? Por eso Alcance Victoria Brooklyn sabe que cada vez que despedimos un servicio aquí, no estamos despidiéndolo, pero estamos enviándolo, ¿verdad? No sé si me está entendiendo, ¿verdad? No estamos despidiéndolo, pero lo estamos enviándolo, lo estamos comisionando a que vaya a su trabajo, a su escuela, a donde quiera que va y que usted a través de la semana le anuncie y le deje saber a otros que Cristo vive, que Cristo sigue cambiando vidas, que sigue restaurando hogares y matrimonios y haciendo la diferencia, amén, en nuestras vidas. Entonces hemos visto, como le contaba la semana pasada, discípulos salir a las diferentes iglesias que hemos plantado, dile a tu hermano, hemos plantado iglesias, no solamente hemos, ¿verdad? Visto iglesias, pero hemos plantado iglesias, ¿verdad? Luego vemos también los hombres del home, ¿verdad? Yo no sé si están despiertos en esta mañana, pero se están levantando hombres en el home y ya le dije lo que quiero ver en el home, no quiero ver hombres nomás que quieren su trabajito, que quieren su costilla, que quieren su apartamentito, ¿verdad? Esos hombres son buenos, pero Dios no te salvó para eso, Dios te salvó para algo más grande, ¿cuántos le dan un aplauso a nuestros hermanos del home? Y luego también, ¿qué de los hombres, el discipulado de hombres? Ah, estaba viendo que van a salir a Queens, ¿verdad? Mi hermano Miguel va a salir a Queens y luego en ese grupo está Floriberto, ¿verdad? Que va a salir a Queens, ¿verdad? Y Floriberto está en el discipulado y el discipulado no sabía, ¿verdad? Que Floriberto si iba a ir a Queens, pero aquí se enteraron oyéndolo del púlpito, porque Dios está levantando hombres que quieren responder al llamado de Dios en su vida y esos hombres están saliendo del discipulado y cuando uno se gradúa para salir a otro lugar, tiene que haber otros que entren y tomen en el lugar de esos. Amén. Hay reclutamiento en el discipulado de hombres en esta mañana. Habrá voluntarios, ¿verdad? Porque muchos dicen amén hasta que se pone dura la cosa. Muchos dicen amén, ¿verdad? Hasta que se pone difícil. Luego también hay hermanas en casa, hay hermanas en casa, hay hermanas en casa, hay jóvenes adultas en casa. Ah, porque estamos por abrir un discipulado de mujeres, jóvenes, adultas que harán la diferencia y responderán al llamado de Dios en sus vidas. Ah, yo estaba hablando con Gio, ¿verdad? Este viernes nos tocó, ¿verdad? Nos topamos y usted sabe esas pláticas donde dices ¿cómo estás? Y luego dice ¿de veras quieres saber? ¿verdad? Y ahí nos pusimos a platicar un ratito, ¿verdad? Y Gio decía I'm ready, estoy lista, pastor, para entrar ese discipulado para entregarme, ¿verdad? Y luego me nombró otras dos que ya se rajaron, ¿verdad? Una donde dije wow, esta se rajó, dice sí, esa ya dijo que ella no, ¿verdad? Y dije wow, ¿verdad? A veces los que más fuerte gritan son los que como los perritos, ¿verdad? Que ladran mucho pero son los que no muerden. ¿verdad? Si me está oyendo, ¿verdad? Pero a veces los que están más calladitos son los que están más entregaditos a la obra del Señor. Pero Dios está levantando hombres en el home, Dios está levantando hombres en el discipulado y Dios está por enviar mujeres a las casas de discipulado y esto oígame bien, esto no sucede con medios entregados, medios cristianos, solo sucede con discípulos sólidos entregados a la causa de Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada yo estaba hablando con usted sobre los primeros discípulos, ¿verdad? Porque cuando yo veo la palabra de Dios yo quiero volver a lo básico, yo quiero volver a los discípulos que yo veo en la Biblia, no los que veo muchas veces hoy día. Y yo veo ellos y yo me pregunto viendo el libro de los hechos, he estado leyendo el libro de los hechos, un libro que leo cada año y cuando vuelvo al libro de los hechos soy recordado de lo que Dios busca en hombres y mujeres que Él va a usar. Y si usted estaba aquí la semana pasada yo hablé de cómo se ve un discípulo yo hablé de las cualidades que tiene un discípulo yo hablé del estilo de vida que lleva un discípulo y si se recuerda hablé y dije un discípulo es obediente ¿verdad? Nadie va a decir amén pero yo digo amén un discípulo listen a disciple es obedient esa es la primera calidad cuando yo vi la iglesia nacer dice que el Señor les ordenó a que se mantengasen en Jerusalén dice porque allí vendrá la promesa la promesa de Dios está totalmente ligada con tu obediencia con tu obediencia hay muchas personas que Dios tiene cosas preparadas para ti pero no estás en obediencia no caminas en obediencia obedeces parcialmente obedeces lo que no te incomoda obedeces lo que no te cae mal obedeces lo que encaja en tu agenda obedeces lo que no te saca de tu zona de comodidad pero dile a tu hermano pero la bendición total está en la obediencia total hablamos eso luego hablábamos de que un discípulo no sólo es obediente pero está creciendo en su conocimiento de Dios hay hermanos que te pueden decir todo lo que está pasando en la novela ellos saben quién se acostó con quién y quién dejó a quién verdad y de quién es el hijo de quién verdad que dicen que ese es el papá pero se parece al otro verdad esas son las novelas hay gente que sabe todo las novelas sabe todo de los deportes sabe todo de lo que está pasando en las noticias pero cuando les hablas de Dios se aburren porque no están creciendo en su conocimiento de Dios entonces dice que los apóstoles perseveraban en la doctrina dice los discípulos the disciples persevered in the doctrine of the apostles luego van formando amistades nuevas le estoy dando un repase de la semana pasada van formando amistades nuevas en Cristo Jesús ve hay algo muy mal con un cristiano que no tiene amistades cristianas que solo los ve con gente del mundo y deje decirle no podemos desconectarnos del mundo porque necesitamos evangelizarles y ganarlos para Dios pero el problema es cuando todavía estás en el mundo y en vez de que tú los evangelices te están evangelizando a ti y en vez de que tú los influyas te están influyendo a ti y en vez de que los traigas a la iglesia te están robando de tú venir a la iglesia entonces dile a tu hermano que el cristiano que es discípulo va forjando nuevas amistades en la iglesia de Dios entonces eso los ve porque llegan temprano se quedan más tarde suben al convivio aleluya ese es un paso grande usted sabe es un paso grande ir de este piso al segundo piso y hay cristianos en la iglesia que ya tienen meses que no conocen el segundo piso no conocen y si lo conocen solo lo conocen hasta el salón donde está su hijo pero no conocen verdad el cuarto de convivio porque no tienen amistades nuevas en Cristo Jesús este discípulo también es un promovedor de unidad no de división más de una visión es división división y no creemos en división creemos en unidad y luego es una persona que se deja usar de fuera de las cuatro paredes de la iglesia si se recuerda verdad no es solamente un cristiano que llega a persinarse a la casa de Dios pero es un cristiano que está siendo usado por Dios en su trabajo verdad dígame en la escuela if you're young and you're in school you're not ashamed of the gospel y eso es una persona que se deja usar eso entonces vamos a continuar ahí vamos a continuar a través del libro de los hechos y vamos a ver lo que estos discípulos tenían que los permitió trastornar el mundo what is it that these christians had that these disciples had that permitted them to impact the world impactar el mundo impactar Jerusalén impactar Samaria impactar la región impactar el mundo impactar más allá cuando veo estas cualidades número uno hoy le voy a dar cuatro número uno estos discípulos dependían totalmente en el poder de dios en sus vidas dependían en el poder de dios no en que tan fuerte pueden gritar verdad no en cuanto pueden conectar no en cuanto pueden decir verdad pero cuando cristo partió les dijo quédense aquí hasta que reciban la promesa esa promesa era la llenura del espíritu santo y una vez que llegó el espíritu santo dice que iban entonces a poder predicar en diferentes partes hermano porque quiero que entienda hermano en la obra de dios no se puede hacer sin el poder de dios en tu vida quieres cambiar tu familia necesitas el poder de dios quieres afectar tu trabajo necesitas el poder de dios quieres afectar tu escuela necesitas el poder de dios quieres impresionar a tu marido para ver si se entrega a las cosas de dios necesitas el poder de dios si me está oyendo hermano quieres que dios te use a predicar necesitas el poder de dios quieres que dios te use en enseñar necesitas se necesita el poder de dios y hoy día tenemos muchos cristianos que están haciendo el ministerio en la carne están haciendo el ministerio en sus fuerzas tienen talentos y usan sus talentos usan sus habilidades pero no tienen el poder de dios no hay un tiempo en su vida donde se llenan de dios no hay un tiempo en su vida donde valoran la presencia de dios y por eso cuando cuando predica nada sucede cuando hablan nada pasa cuando dirige nadie lo sigue cuantos me están oyendo porque no está el poder de dios reposando en sus vidas yo no más viendo la historia de estos discípulos mire lo que dice hechos 2 4 dice todos no algunos todos no algunos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que que hablar ese es el cristiano que debemos de ver hoy me entiende hermano ese es el cristiano que debe de estar en esta iglesia si todos todos en esta iglesia no algunos todos debemos estar llenos del Espíritu Santo no medios llenos no llenos del mundo no llenos de hermano bochinche no llenos de cosas que no edifican but all of us listen all of us should be full of the Holy Spirit we should be full of the Holy Spirit imagines eso Cristo vino y Cristo murió y Cristo nos dejó a nosotros la iglesia el Espíritu Santo y aún así hay cristianos que no están llenos del Espíritu Santo y le digo porque se necesita el Espíritu Santo porque dice que el Señor les dijo quédense aquí hasta que no reciban el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo entonces harán mi trabajo porque porque no puedes hacer la obra de Dios sin el poder de Dios en tu vida y si usted lee bien la historia dice que aún para servir mesas buscaban a hombres llenos del Espíritu Santo hay gente que dice bueno pues yo no más soy Ujier yo no necesito orar necesitas orar porque que tal que Dios quiera usar tu vida para darle una palabra de consuelo a alguien que anoche estaba pensando en quitarse la vida que tal que Dios quiera usar su vida hermana para ministrarle a una mujer que entra por esas puertas que está por suicidarse o tiene un hijo en las calles y usted a través de la llenura del Espíritu Santo puede hablarle orar por ella animarla necesita llenarse de Dios aún para recibir a gente en esa puerta yo a veces me pregunto y digo quiénes son los cristianos que en verdad oran un domingo en la mañana un domingo en la mañana a veces pensamos no pues ahorita voy a la iglesia hoy no tengo que orar es cuando más tienes que orar ellos hermano buscaban nombres póngase a pensar esto cuando escogían nombres busque las referencias hay tres referencias en la Biblia en el en el libro de los hechos donde buscaban nombres y en cada uno de ellos buscaban y decían alguien que esté lleno del Espíritu Santo porque cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo está corajudo está de buenas luego está de malas y cuando lo ves de buenas esa emoción no es llenura del Espíritu Santo es solo su emoción porque 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 anoche su esposa lo trató bien verdad y despertó contento hermano si no puede decir estamos hablando a la iglesia alcance victoria en esta mañana y a veces está oh ya I'm happy today why are you happy because you prayed no because I'm just emotional so soy emocional ahorita las mi vida me está funcionando ah pero imagínese que que separen predicadores aquí que están llenos de todo menos del Espíritu Santo cosas no suceden de esa manera y tenemos que ver el valor dile a tu hermano aún para doblar boletines debes de estar lleno del Espíritu Santo para que no te conozcan por Don Corajes o Doña Ferniles dígame verdad o Señor Popusas diga gloria a Dios que te conozcan como un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo en las buenas en las malas en las altas en las bajas you are stable because you are full of the Holy Spirit in your life dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo de que está lleno usted a ver dile a tu hermano de que y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas cuantos hablamos en otras lenguas y no estoy hablando Miguel de dialectos estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo usted sabe que eso es real eso es genuino el día de hoy y hay gente le digo lo que yo oigo gente cuando no entiende algo lo critica y critican yo cuando llegue al home me iba a ir del home porque yo oía hombres hablando en lenguas y dije aquí están locos y yo me acuerdo dije yo me voy hasta que de repente un día en un altar en la presencia de Dios el Espíritu Santo me bautizó y fui bautizado en lenguas y he podido agarrar esa arma y esa arma abre los cielos esa arma da poder esa arma habla misterios a Dios que que nadie entiende dice dice que cuando alguien habla en lenguas dice solamente Dios entiende esas lenguas ni el diablo entiende y cuando uno está orando a Dios en su lengua natural le está diciendo a Dios Dios mira ayúdame en esto porque esto me da miedo esto estoy batallando que cree el diablo oye eso el diablo oye lo que usted está batallando pero cuando el hombre es bautizado en lenguas y empieza a hablar en lenguas el diablo no puede entender la conversación porque es una idioma que él tampoco entiende dice que es comunicación entre yo y Dios solamente ve llenura del Espíritu Santo y luego comenzaron a hablar en diferentes lenguas Pedro Pedro el apóstol Pedro en Hechos 11 15 mire él estaba hablando en forma de primera persona dice cuando comencé a hablarles el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros entonces me acordé oiga lo que dice entonces me acordé de lo que había dicho el Señor es cierto que Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo porque le digo lo que está enseñando la Biblia la Biblia está diciendo que aun cuando tú le hablas a alguien de Dios tiene que caer sobre ellos el Espíritu Santo tiene que venir el Espíritu Santo y dice que Pedro vino y dice que cuando Pedro vino dice les comencé a hablar eso pasa cuando las gang girls go to the streets cuando van a evangelizar y de repente alguien está duro y de repente empiezan a llorar you know what just happened what happened here dice que Pedro recuerde que cuando cuando esto estaba pasando cuando esto sucedió Pedro empezó a predicar y dice que cuando él predicó se salvaron miles dice que cayó el Espíritu Santo luego dice que tenían un grupo vida cuantos grupos vida hay en este lugar y tenían grupos vida y dice que cuando él se reunió en la casa de un tal Cornelio dice que cuando empezó a predicar les dice que se salvaron porque dice porque allí en esa sala cayó el Espíritu Santo y a veces nosotros se nos olvida que hay un Espíritu Santo hay un Espíritu Santo tú puedes hablar con el Espíritu Santo cuando hablas con el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es un algo es un alguien la Biblia dice no entristezcas al Espíritu Santo usted sabe que el Espíritu Santo uno lo puede hacer entristecerse cuando uno está en pecado eso dice la Escritura dice don't burden the Holy Spirit que está viviendo en ti luego Juan dice el Espíritu Santo el cual el mundo no puede recibir you need to establish a relationship with the Holy Spirit tenemos que establecer una relación con el Espíritu Santo y decir que es lo que me va a diferenciar que es lo que me va a distinguir es el Espíritu Santo cuando viene y empieza Pedro a predicar y dice que cuando él predicó oiga lo que dice comencé a hablarles y el Espíritu Santo vino sobre ellos a él ya lo tenía vino sobre y dice que ahí se acordó y dijo wow en verdad el Señor nos dijo que íbamos a ser bautizados en el Espíritu Santo a veces sentimos complejos por no tener mucha educación es que yo no tengo papers yo no speak English y nos acomplejamos le digo cuál es una de las batallas más grandes para mí como una cultura inglés pastorear una cultura española que no tiene muchos de nuestro pueblo en español no tienen autoestima no tienen dignidad y no creen que pueden hacer nada y tenemos que pasarnos años trabajando con usted para que usted se pueda ver como como Dios lo ve y le digo cuando veo la palabra de Dios quiero que vea lo que el Espíritu Santo hace Hechos 4 13 estamos viendo la escritura mire Pedro y Juan eran hombres bien complicados y con mucha educación siga 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 la escritura verdad Pedro y Juan eran hombres verdad graduados con maestrías porque eso es lo que tal vez usted cree que necesita para que Dios luce yo conozco gente que tiene placas por toda su pared y espiritualmente están muertos dice Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación y las autoridades ah no cualquier persona the authorities se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús le digo lo que ellos decían decían no tienen educación no están bien preparados pero oírlos hablan hablan con autoridad y cuando predican gente se salva cuando hablan gente los oye cuando se mueven gente los sigue entonces se reconocieron y dijeron pasan tiempo con Jesús y deja decirte algo donde tu humanidad te limita el espíritu de Dios recompensa eso le digo a la alabanza yo les digo a la alabanza eso a Josiah los musicians that's what I tell you you guys need to pray up tienen que orar le digo porque van a fallar les las notas y va a haber tiempos donde van a estar en la gloria y no hay nada peor que pegar una nota equivocada en la estrofla clave de una canción pero te digo lo que pasa cuando estás lleno de Dios que donde donde el hombre natural falla el espíritu de Dios recompensa no sé si me está oyendo en esta mañana pero donde tú ya no puedes es donde Dios se mete y es donde Dios llena entonces Charles Spurgeon decía que su llave en predicar dice es que me lleno de Dios él no hablaba ni del estudio oiga bien Charles Spurgeon preparaba su sermón para el domingo el sábado en la noche y gente decía como puedes hacer eso no debes estudiar y dice no yo lo que hago es que me meto con Dios dice y me lleno de Dios me pongo en fuego para Dios y el domingo me paro en el púlpito y dejo que el mundo venga a verme quemar estaba hablando y deje decirle algo hoy día tenemos que yo sé que estos mensajes no son muy interesantes para todos pero deja decirte algo tu vida cambiará si aprendes a valorar el papel del Espíritu Santo en tu vida que donde quiera que tú vas él no va fuera de ti él va en ti él vive en ti y tienes que darle un lugar tienes que hablar con el Espíritu Santo en tu vida rápidamente no voy a terminar en este servicio es ok deje darle uno más número dos no solamente estaban llenos y dependían del Espíritu Santo pero número dos estos discípulos estaban dispuestos joven oime oime joven estaban dispuestos a vivir por fe y hoy ya no vemos eso ya no se oyó amén ve yo sabía que nos iba pero en el cielo hay un estadio aplaudiéndome hay ángeles aplaudiéndome en el cielo hermano el gang is a gang in the house hay nueva generación en casa y no solamente gang y no solamente jóvenes de edad pero cristianos nuevos que no tienen mucho en alcance victoria hay yo quiero dejarles saber que hay un valor hay un valor en estos hombres y mujeres que peonaron este ministerio cuando yo pienso en los 19 años de esta iglesia deje decirle que hemos podido llegar hasta donde hemos llegado porque ha habido hombres y mujeres que en tiempos de su vida han dicho yo voy a vivir por fe yo voy a confiar en Dios yo le voy a creer a pero voy a sembrar para el templo voy a sembrar para las sillas voy a sembrar para el aire voy a sembrar para lo que Dios está haciendo y porque vivieron por fe ahora tenemos en lo natural lo que un día no se podía ver la Biblia dice que el justo por su fe vivirá y hay muchos que hoy día pastor sunny desafía y ve a plantar una iglesia cuánto me van a pagar y cuánto tiempo me van a ayudar y quién me van a enviar y quién me va a apoyar y qué equipo me van a dar y que quieren una lista de todo lo que se les va a dar cuando Dios llamó a Abraham y le dijo vete a donde yo te muestre donde yo te diga cuando quiera y hay personas que están esperando las condiciones perfectas para aventarse por fe ya cuando está todo perfecto ya no necesitas fe por eso dice romanos que lo que se ve no requiere fe dice lo que se ve para qué se espera si ya se ve y tenemos que recordar que hombres que Dios usa en grandes maneras son hombres que en cierta etapa y temporada de su vida han tenido que vivir totalmente diga totalmente por fe porque cómo vamos a enviar iglesias si hay gente que misioneros que quieren que se les pague y dónde voy a llegar y qué casa me van a dar y cuántos baños voy a tener ahora mira si llegas una casa y tiene dos baños gloria a Dios pero eso no debe determinar si vas o no vas eso no debe determinar si respondes o no respondes y hay personas que están aquí en este servicio y que están viéndonos por internet que tu problema es que no estás viviendo por fe tienes que ver tu cheque bien tienes que ver hermano yo cuando veo la palabra de Dios yo veo que Pedro no solamente no tenía mucha preparación pero también el trabajito que tenía él era pescador el trabajito que tenía lo dejó por cumplir el propósito de Dios en su vida y en verdad yo le pregunto sinceramente cuántos de nosotros estamos dispuestos how many of us are willing to leave your job to listen to the call of God on your life piensa eso bien estás dispuesto para dejar tu trabajo estás dispuesto y luego a veces estamos defendiendo un trabajito no es ni una carrera es un trabajito un trabajito que cualquier día el patrón te bota por alguien más joven por alguien que tú entrenaste hermano por favor you know that's true entrenalo ay no entrenalo ay pero no te preocupó entrenalo y ya cuando lo entrenas gracias por 26 años gracias cuando tú sabes bien que 10 años atrás Dios te había llamado a dejar eso porque Dios tenía algo mejor para ti porque Dios tenía un llamado para tu vida Dios tenía un destino para tu vida no solamente hacer un proyecto pero ganar almas no solamente pescar pescados pero ser pescador de hombres ve ese es un llamado de Dios que Dios puso a Pedro pero Pedro tuvo que dejar su trabajo he had to trust God and live by faith he had to live by faith yo nunca he visto un ministro que llega a grandeza que no haya tenido que caminar por fe cuando yo llegué a esta ciudad yo vine por fe esta ciudad yo no tenía esta garantía yo no tenía esta garantía yo no sabía es más la mayoría de iglesias que han venido esta ciudad fracasan yo no tenía una garantía yo lo único que sé es que empaque mis cosas agarré un boleto de one way one way one way quiere decir no hay regreso no hay regreso y yo vine y empecé en una sala con cinco personas y le voy a no le voy a mentir yo yo cada mañana por un año cuando menos despertaba en la mañana y cuando veía donde estaba decía que hice que hice que hice what did I do what did you do what did you do pero tenía que y andábamos por fe esta iglesia nació en fe no era que en dos años vas a tener tantos en cinco años van a haber tantos en siete años vas a poder agarrar un minivan no había nada de eso era como mira dale y si no lo haces truenas y que Dios te bendiga dígame que eso no es fe dile a tu hermano estás dispuesto a vivir por fe hechos 3 6 si no me creen mire hechos 3 6 pero Pedro le dijo tengo mucho oro y tengo mucha plata no les dijo eso oiga lo que Pedro dijo no tengo oro ni plata no tengo dice estoy estoy pelado estoy quebrado no tengo más claro no habla Dios Pedro está caminando a la iglesia como algunos vienen a la iglesia algunos que están verdad en fe viviendo por fe y llegan a la iglesia y alguien les pide dinero allá afuera y dicen no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy dijo Pedro y le digo él tenía algo mucho más valioso porque en ese poder se levantó este hombre entró a la iglesia estaba cojo afuera entró alabando al Señor y le digo porque porque Dios valora hombres que aprenden a vivir por fe mujeres que aprenden a vivir por fe y si no puede decir amén diga algo en esta mañana vemos por ejemplo hombres y aquí voy a terminar pero mire hombres como Jacob él es uno Jacob que está en Texas pero usted sabe que Jacob tenía un buen trabajo y la razón que sé es porque era un buen diezmador y le digo él dejó ese trabajo y cuando llegó a Dallas el otro día que hablaba con él dice apenas estoy estabilizando algo de trabajo y le digo lo que esos hombres hacen esos hombres no diezman esos hombres dan sus cheques eso es fe un joven que puede decir no yo estoy aquí en mi iglesia yo no voy nadie lo señaló un llamado se hizo y él respondió y esos son los llamados que Dios sigue haciendo yo lo tuve que soltar por fe y él tuvo que irse por fe y deje decirle no ha sido fácil para ellos allá han pasado por cambios como sabe pastor es profeta no me dijeron me dijeron me acuerdo cuando fuimos a Dallas Mar y yo Alonso se nos acercó y casi lloraba dijo pastor pastor y si nos estás viendo Alonso te queremos pero pero es como un niño que que va a una ciudad desconocida y yo me recuerdo cuando yo fui a México y el pastor mi pastor me dijo necesito un director en México y dijo tú vas y le dije cuánto tiempo dice como un mes y dije wow ya cuando nos vamos y dijo mañana esto es serio esto es serio y mi pastor era el supervisor de la iglesia de México no pastor Chuy el primer pastor que tuve y me dijo ve a despedirte y me acuerdo que hasta mi director se enojó porque yo era su ayudante y mi director no quería dejar mí a veces va a haber líderes inmediatos que no ven la visión entera y no quieren soltarte también pero fui y me acuerdo que ese día fui a despedirme de mi mamá y me dijo pero donde vas mi hijo le dije pues México que parte yo no sé que México y el próximo día estaba en el avión con mi pastor yo me sentía como un gigante pero no sabía lo que me esperaba yo no más dije aquí verdad y ahí estoy en el avión con él llegamos a México y luego yo estaba bien pegado a mi pastor donde quiera que él iba iba me sentía mi sombra porque yo iba como this is my pastor I'm coming te van a llevar a lunes para que veas ahí un poquito yo voy a tener unas juntas y le dije when are you leaving cuando te vas y dice oh yo creo como el lunes o el martes entonces yo llegué al servicio el domingo en la noche y yo estaba buscando mi pastor dije hey pastor no han visto y dijeron oh no él lo llevamos al aeropuerto al aeropuerto si lo llevamos esta mañana y me abandonó en México en serio se fue ni a Dios me dijo y me acuerdo yo le llamaba en ese tiempo no había celular era carísimo llamar y no me dejó ni con un penny es la verdad le estoy diciendo la verdad hoy día hacemos eso no me dejó ni con un centavo y yo llamándole allí verdad llamando por cobrar porque ni dinero tenía y le digo que no agarraba mis llamadas yo en México y le digo que vino un mes y no me regresé vino dos meses y no me regresé tres meses le digo que me quedé un año de misionero vendiendo me dieron la casa de recuperación me dieron la casa de recuperación que ni techo tenía y el agua salía sucia la llave de agua salía sucia y tenías que tener cuidado bañándote porque del desagüe salían ratas Dios sabe que no estoy exagerando no estoy mintiendo this is true luego me acuerdo que me dijeron tú eres el director ya y dije yo soy bienvenido tú eres el director había como 50 hombres en el home fumando fumando marihuana parándose a medio el director se paraba a las tres de la tarde y le digo y le digo lo que hice yo yo empecé a cambiar todo y dije no y les daban fíjate ellos para quebrar alcohol les daban un poquito alcohol para ir quebrando y yo decía oh no y me decían en México es que tú no conoces el alcoholismo aquí lo toman directo no puedes cortar y yo como estaba full of the holy ghost yo decía aquí vamos a portar porque alcance victoria no cree reemplazar una droga con otra droga ese ese era el lema entonces eso fui a orar por ese guy y le dije no ya no le den alcohol verdad y estaba temorando ese hombre y en la mañana hasta ahorita me queda grabado en la mañana entramos al cuarto y estaba agarrado así de la cama la lengua de fuera masticada muerto y tieso se me murió ese hombre y le digo quien le echaron la culpa a mi el de los ángeles el de los ángeles y me acuerdo que me subía al techo a orar allí me subía no tenía mi pastor no tenía mi director no tenía nadie y le decía a Dios Señor Tú me enviaste a México me abandonaron aquí y tú estás usando mi vida y yo quise que tú liberes ese hombre pero se murió y luego había otro enfermo y el próximo día le digo ante Dios esto es cierto y lo envía al hospital porque me entró miedo dije no quiero que se me muera otro y lo envía al hospital y en el camino al hospital se murió y yo lo único que quería es quitarles alcohol y hacerles libres pero le digo lo que pasó que en ese tiempo de mi vida yo crecí le digo porque porque andaba sin dinero andaba sin director andaba sin pastor andaba viviendo por fe y dije si Dios me sacó de drogas y si Dios me sacó de un carro y si Dios me sacó de alcohol y si Dios me sacó de ese mundo no es para sentarme en una silla nomás cada domingo y ser un trofeo de Dios yo quiero que Dios me use yo quiero que Dios me use yo quiero hacer una diferencia I want my life to make a difference that's what I want that's what I still want es todavía por eso predico así por eso predico así porque lo que yo lo desafío es que yo lo he vivido yo lo he vivido yo vine aquí sin saber nada y te digo que yo tenía temores y tengo temores yo tengo temores de mi futuro tengo temores de mis hijos siendo el blanco del diablo tengo muchos temores pero eso no me puede parar porque yo sé que Dios me llamó y yo sé que mientras yo me quede conectado aquel que me llamó aquel que me separó aquel que me puso nombre cuando no tenía nombre aquel que me libró de un carro cuando yo no podía ser libre as long as I'm connected to the power of God in my life I know no te despido sino te envío te envío te envío anunciar a Cristo te envío a traer a gente a esta iglesia no otros cristianos pero gente que no tiene la esperanza que tú no tenías gente que está perdida como tú no vayas al que no conoces ve al que conoces ve a la persona que está en el trabajo esa madre que está en el trabajo esa madre háblale de Dios ya le hablé háblale otra vez tal vez cuando le hablaste no estaba preparada pero Dios ya preparó ese corazón habían hecho una encuesta y dice que como 70% de personas dijeron que irían a una iglesia si un amigo los invitara es una estadística tremenda inclina tu rostro padre gracias por habernos llamado gracias por habernos separado gracias por haber hecho la obra en nuestras vidas ayúdanos Señor a continuar levantando una nueva generación una nueva generación Señor de discípulos discípulos gente que se venda tu causa gracias por haberse quedado con nosotros esperamos que este mensaje haya sido de edificación y oramos que haya bendecido su vida le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales asimismo comparte este mensaje con amigos y familiares y que le de like y se suscriba a nuestro canal en YouTube hasta la próxima Dios le bendiga Dios le bendiga